¡Solamente los profesionales! José Lindo Caguana, Gustavo Pienoa, Gerson Bacheco, Silvio Quisbe, el gran pirula, Gion Bacheco, los super románticos del Perú, ¡continúo! ¡Jorge Ángel Alignado! ¡El Peruviano te conoce! ¡Jorgito el rocón y Gion! Porque me enamoré precisamente de ti, sabiendo que en el amor tú no sabes amar Porque cuando uno ama siempre nos hacen llorar ¿Qué cosa tiene el amor que nos hace sufrir? ¿Qué cosa tiene el amor que nos hace llorar? ¿Por qué? Pero ¿por qué me enamoré de ti? Sabiendo que tú no sabes valorar, no sabes amar ¡Tiene corazón de piedra! ¡Corazón de madera! ¡Ay, mujer, mujer mala! No vuelvo a enamorarme de ningún amor Porque cuando me enamoro siempre me hacen llorar Maldita suerte que tengo para sufrir así No quiero seguir llorar por ningún amor No quiero seguir sufriendo por un falso amor No quiero seguir sufriendo por un falso amor No quiero seguir sufriendo por un falso amor Magal, siempre unidos por nuestra música folclórica, arriba, ancas. Y siempre luciendo las zapatillas en el store, muda a tus pies. ¡Y así bailamos con Jorginho Ramándico! ¡Vamos a Huancabelica, Castillapata! ¡Ahí está! ¡Ebra y Mosa, como se goza! ¡Sigue, sigue! ¡Arriba mi tierra hermosa, Castro mi reina, Mircay, Andaláez, Segoza y Sarayla, con Ventura Producciones! ¡Gracias!